Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Catalina Puerta, yo soy la directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa. Bienvenidos al Hangout, que estamos haciendo en ocasión a la celebración del cuarto foro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Retos y Oportunidades, que celebraremos el 30 de noviembre en Corferias. Entonces, empecemos. Ya tengo acá algunas preguntas. Arroa Juasier me pregunta ¿Cuál es la importancia del desarrollo de Ciencia y Tecnología en el sector defensa? Digamos que uno no se podría concentrar solamente en un objetivo. Yo lo enmarcaría en tres objetivos. El principal es lograr que nuestras fuerzas cada día sean más autosuficientes e independientes. ¿En qué sentido? Queremos que nuestras fuerzas cada vez dependan menos de países y empresas extranjeras para comprar tecnología, que podamos desarrollar y tener nuestra propia tecnología y en ese sentido también vamos a ser más independientes. El segundo objetivo estaría enmarcado en el ahorro, no solamente en tiempo, sino en el ahorro económico de tener nuestras propias tecnologías y no tener que recurrir a empresas extranjeras, como ya lo dije. Y el tercer objetivo, que muchas veces no se ve tan claramente, es poder promover la industria. Si desde este sector tenemos nuevos desarrollos, es la industria quien comercializa, desarrolla, industrializa, produce los equipos que desde aquí inventemos. Nosotros podemos quedar con el intangible, pero es la industria privada colombiana quien puede llegar a industrializar estos desarrollos. Entonces, esto va a repercutir definitivamente en el crecimiento y en el desarrollo del país. Bueno, sigamos con las preguntas. Ya tengo un montón de preguntas acá. A ver, Apache77 nos pregunta ¿Por qué hablamos de innovación dentro del sector defensa? Sí, la verdad es que muchas veces cuando me preguntan ¿Qué hacemos desde la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa? ¿Por qué existe esta oficina en el sector defensa? Por desconocimiento, piensan que en el sector defensa solamente hablamos de compras y de armamento, de inversión o digamos de las operaciones en el campo. Definitivamente y a través del tiempo, históricamente en el mundo, la ciencia y la tecnología en este sector ha jugado un papel protagonista. Si queremos cada vez ser mejores, si queremos ser más precisos, si queremos ser más humanos, tenemos que empezar a innovar, tenemos que desarrollar mejores tecnologías. Nosotros tenemos en el país unas condiciones particulares que debemos desarrollar tecnologías para que digamos aeronaves remotamente tripuladas, helicópteros, centros de mando y control, cualquier tecnología o equipo de defensa se maneje digamos de una mejor manera teniendo en cuenta que la desarrollamos para las condiciones particulares del país. Entonces, continuamos con las preguntas. Aquí tenemos la tercera pregunta. Arroa Poseidón también nos pregunta ¿Por qué el sector defensa se ha catalogado como uno de los principales desarrolladores de ideas novedosas y adelantos tecnológicos en el país? Bueno, esta pregunta se parece un poco a la pregunta anterior, pero el principal objetivo del desarrollo tecnológico es volver la guerra más humana. En la medida que tengamos mejores desarrollos tecnológicos, que usemos mayor tecnología, vamos a tener menos efectos colaterales en la población civil. De esta forma también con tecnología y sobre todo desarrollada dentro del país, vamos a lograr llegar más lejos, más rápido y de una forma más contundente. Continuamos aquí en el Hangout. Ahora pregunta Patriota01 ¿De qué se trata el foro de ciencia y tecnología? Bueno, hoy precisamente estamos haciendo este Hangout debido a que vamos a tener el foro el 30 de noviembre. El principal objetivo del foro es presentar cuál es la trayectoria que van a seguir las fuerzas en la materia de ciencia y tecnología, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura que está viviendo el país. Si estamos ya pensando en un momento de posconflicto, cuál es el rol que juegan las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Entonces el principal objetivo del foro es presentar esta visión por parte de las fuerzas y sobre todo también revisar la visión internacional y cuáles han sido las experiencias de países en posconflicto en materia de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, revisemos. Por acá también tenemos la pregunta de Angie Cole. De nuevo pregunta ¿De qué se trata el foro este año? El foro este año es un foro enfocado en la visión de las fuerzas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Digamos ya en una etapa de posconflicto. Vamos a tener un debate con los cuatro comandantes de las cuatro fuerzas armadas, de las tres fuerzas militares y de la Policía Nacional, donde también vamos a tener al general Juan Pablo Rodríguez y además vamos a tener al moderador ex-rector de la Universidad del Rosario, Hans Knudsen, donde de una forma muy espontánea los comandantes nos van a contar qué estamos haciendo ahora. Majo, arroba Majo 71 y 75. Miremos qué pregunta. Majo 71 y 75. Bueno, Majo preguntas ¿Quiénes serán los expositores del foro? Vamos a tener dos invitados internacionales. El primer invitado es Elmer Roman, puertorriqueño, que vive hace muchos años en Estados Unidos y trabaja en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos es como el Ministerio de Defensa nuestro. Acá en Colombia, Elmer Roman ha tenido experiencia principalmente en tecnología en el sector defensa y hoy es el director del programa de demostración de los prototipos. Cuando las tecnologías llegan hasta un prototipo útil, deben ser demostradas que realmente el prototipo ya se puede llevar al uso real. Él es el encargado de hacer la demostración de estos prototipos y llevar estos prototipos a la comercialización. Entonces, digamos, su experiencia va a ser bastante útil para nosotros en este momento, que nos cuente cómo lo hacen ellos, ya que, digamos, nosotros en este momento que está viviendo el país, pensamos que el conocimiento adquirido durante 52 años de guerra ya lo podemos empezar a comercializar. Todas esas tecnologías y esos desarrollos ya los podemos empezar a comercializar. Por otro lado, arroa Diego Sierra nos está preguntando, ¿por qué ir al foro de ciencia y tecnología? Yo creo que es la oportunidad, asistir al foro es la oportunidad de conocer de primera mano qué está pasando en cada una de las fuerzas y de manera conjunta también. ¿Qué estamos haciendo desde el sector seguridad y defensa? ¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio de Defensa en materia de ciencia y tecnología? ¿Cuáles son los desarrollos? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el rol y la importancia que le vamos a dar en esta materia dentro del sector? Acá hay un montón de preguntas. Creo que me va a tocar escoger, porque tenemos muchas personas preguntando, arroa Estefany Rodríguez pregunta, ¿Qué se está haciendo a través del Ministerio en materia de ciencia y tecnología? Digamos que desde hace ya alrededor de cinco años seleccionamos unas apuestas estratégicas con el fin de pensar a mediano y largo plazo hacia dónde queremos llevar el sector defensa en términos de desarrollo. Escogimos cuatro apuestas estratégicas. La primera es modelación y simulación. Donde en modelación y simulación ya desarrollamos un software de análisis y correlación para el mando y control de seguridad ciudadana. Fue un software que desde la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio, desde mi oficina, junto con la Policía Nacional, hicimos el desarrollo del software y de los procesos que deben llevar los centros de mando y control en las diferentes ciudades. Hoy ya este software se está usando y ya digamos está recibiendo beneficios del municipio de Villavicencio, donde están integrados ocho entidades, entre ellas movilidad, salud, seguridad, y donde ha permitido mejorar los tiempos de respuesta de los ciudadanos ante incidentes de la ciudad. Ese digamos es uno de los proyectos en modelación y simulación. Hemos tenido ya varios proyectos, entre otros el simulador de una aeronave remotamente tripulada, el simulador de una Six Hours, el simulador de un vehículo 4x4. Para los que no sepan, los simuladores los usamos para entrenamiento, con lo cual logramos unos ahorros muy importantes porque no tenemos que usar en la vida real los equipos, sino que nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas se entrenan en simuladores. Entonces digamos esa es una de las apuestas. La segunda apuesta es vehículos remotamente tripulados, donde hoy tenemos un proyecto de una aeronave remotamente tripulada, digamos popularmente lo llaman dron, para nosotros el dron es un juguete. Esta aeronave remotamente tripulada es un proyecto que llamamos ART Quimbaya, donde ya hicimos un co-desarrollo en cooperación con España y vamos a tener el prototipo a mitad del próximo año, donde estaremos próximamente, digamos ya contándoles cómo va la demostración de esta aeronave que es de vigilancia y una cosa muy importante es que esta aeronave no tiene solamente un uso militar, esta aeronave también tiene uso civil en agricultura, en minería, en construcción de vías y obviamente también para la vigilancia de oleoductos que la responsabilidad yace en nuestras fuerzas militares. La tercera apuesta que tenemos es, en la apuesta de sensores, tenemos un radar, un radar de vigilancia de corto alcance. Desde esta apuesta mandamos 20 colombianos ingenieros a estudiar a Madrid, con la Universidad de Madrid tuvimos una maestría, después tuvimos un on the job training, un on the job training es un adiestramiento en el trabajo para el co-desarrollo de estos radares. Finalmente resultaron en el co-desarrollo dos radares, un radar que se llama el CINDER y otro radar que se llama el TADER, cada uno con especificaciones diferentes, pero principalmente es un radar de vigilancia de corto alcance. Uno está más para detectar personas, inclusive logramos detectar drones a 5 kilómetros y el otro radar está para la vigilancia aérea también de corto alcance. La cuarta apuesta que tenemos es ciberseguridad y ciberdefensa, la cual apenas estamos construyendo la hoja de ruta y aún no tenemos un proyecto aterrizado. Bueno, esa pregunta se nos fue un poco larga, vamos a ver, acá tenemos otras preguntas. Nana 2000 pregunta, ¿cuáles son las principales apuestas que tiene el sector defensa en materia de ciencia y tecnología? ¿Cuáles apuestas en las que se trabajó durante este año? Pues a Nana 2000 acabamos de responder precisamente esa pregunta, son cuatro apuestas de las que acabamos de explicar y principalmente este año trabajamos en el software de seguridad ciudadana donde ya se lo entregamos a Villavicencio y esperamos por mandato de nuestro presidente entregarse a los otros municipios la licencia de funcionamiento del software sin ningún costo y obviamente ya en los prototipos de la aeronave remotamente tripulada aquí en Vaya y los radares que ya están llegando a Colombia ya vamos a hacer la demostración con los comandantes para empezarlos a usar en las fuerzas. ¿Qué otras preguntas tenemos? A ver, Mao, guión, abajo, Orjuela. ¿Qué estamos haciendo para comercializar los productos y servicios que han desarrollado nuestras fuerzas? Esta pregunta es muy importante y hoy es uno, digamos hoy nos gastamos la mayoría del tiempo dentro de la dirección de ciencia y tecnología buscando la forma de comercializar nuestras tecnologías. Hoy desde las empresas industriales de defensa se han logrado hacer comercializaciones, hemos podido vender, hemos podido exportar productos, pero todas aquellas innovaciones, desarrollos que han nacido de las mismas fuerzas no se pueden comercializar porque ni las fuerzas ni el Ministerio de Defensa tienen la misionalidad, ni tienen la forma de recibir recursos para poder comercializar. Estamos nosotros entonces desde la dirección de ciencia y tecnología buscando sobre todo el vehículo jurídico para poder comercializar estas tecnologías. Creamos el Departamento de Transferencia de Tecnología del sector defensa, que va a estar ubicado en Codaltec. Codaltec es la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, una empresa creada precisamente desde mi oficina. Y este Departamento de Transferencia de Tecnología tiene el propósito de alistar las tecnologías, de crear un portafolio y de vender las tecnologías con el fin de recibir los recursos y de autosostener el sistema de ciencia y tecnología para el sector defensa. Bueno, continuemos acá en el Hangout. Hay muchas personas preguntando. Ahora tenemos a Roa Lau-Valb y pregunta ¿cuál es el objetivo que se busca con la comercialización de las tecnologías? Lo acabo de decir. Principalmente es nosotros poder sublicenciar. Normalmente las tecnologías nuestras, digamos que son inventos, son licencias, son derechos de propiedad intelectual que le podemos sublicenciar a un tercero para que este a su vez lo venda al usuario final. Y previamente tenemos unas utilidades negociadas, regalías, también se suelen llamar en este sector. Entonces lo que pretendemos principalmente con la comercialización de las tecnologías es autosostener este sistema e incentivar al mayor desarrollo y a la mayor creación de tecnologías. Por otro lado, Arroa Mau Cards pregunta ¿cuál será la sorpresa que se lleven los asistentes al foro? Bueno, pues la sorpresa que tenemos que obviamente no les puedo contar del todo de qué se trata porque dejaría de ser sorpresa es que al final del foro vamos a tener la exposición de dos casos de éxito de desarrollo de nuestras tecnologías. Dos de nuestras fuerzas van a estar haciendo la presentación de sus tecnologías. Entonces, pues esperamos que nos acompañen. Yo creo que vamos a tener, además de esta sorpresa, las otras, digamos, intervenciones y presentaciones van a ser de muy alto nivel técnico. Las hemos escogido también para que los expositores sean divertidos y puedan presentar, digamos, todos estos proyectos de una manera divertida. Javi, arroba Javi con X guión abajo M, pregunta ¿cuándo es el foro y cómo puedo asistir al foro? De nuevo, este es el cuarto foro, retos y oportunidades. El foro lo hacemos cada dos años. Este es el cuarto foro que vamos a realizar el 30 de noviembre en Corferias de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No tiene ningún costo. Están invitados los estudiantes, los centros de investigación, las universidades, las empresas y esperamos contar con aproximadamente 750 asistentes. Dani Carvajal, arroba Dani Carvajal 8542. ¿Qué pregunta Dani? ¿Cómo estamos en materia de ciencia y tecnología comparado con la región? A ver, yo creo que a pesar de que vamos atrás comparados con países como Estados Unidos o Israel, vamos por un muy buen camino. Digamos, la selección de las apuestas estratégicas ya nos ha llevado a adquirir un conocimiento que en Colombia no teníamos, inclusive en Latinoamérica, en el tema de radares. Yo creo que somos el grupo más grande con conocimientos de sensores y radares. De todas maneras, hay mucho camino por recorrer. Estamos todavía mirándonos al ombligo, estamos pensando que todos los desarrollos se tienen que hacer dentro del mismo sector y digamos así no es. La idea es poder cada vez abrirnos más, invitar a la academia, a otras entidades del gobierno, sobre todo a empresas del sector privado, empresas grandes, emprendimientos, para que también hagan parte de esta nueva etapa de innovación y desarrollo que han venido teniendo las fuerzas, pero que sobre todo ahora van a poder tener con mayor confianza. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Aroa, Andrew Rivers pregunta, ¿cuál será la importancia del post-conflicto para la ciencia y la tecnología? Bueno, principalmente es que hoy las fuerzas militares se van a poder concentrar en otros temas. Nosotros estábamos concentrados, digamos, en la guerra o en el conflicto que veníamos teniendo, estábamos concentrados en combatir, teníamos la necesidad de comprar con urgencia equipos y sistemas. Hoy podemos con más tiempo desarrollar nuestras propias tecnologías y sobre todo es el momento donde podemos probar nuestros desarrollos y últimamente mis reuniones y mis mensajes han sido en el sentido de invitar a las mismas fuerzas, a los comandantes, a las personas que toman las decisiones en temas de adquisición que primero miren nuestros desarrollos, que usen nuestras tecnologías. ¿Cuáles son los aportes del sector defensa y sus adelantos tecnológicos al desarrollo del país? Yo creo que esto es evidente y es importante que cada vez la opinión común entienda que la ciencia, la tecnología y la innovación es el catalizador para el desarrollo y para el crecimiento del país, para la industria. Ha sido históricamente una herramienta muy importante para el desarrollo en los países. Digamos, todos los desarrollos que se han generado desde el sector defensa han contribuido de forma trascendental en el crecimiento de su país y es así como nosotros esperamos que desde el sector defensa contribuyamos al desarrollo de nuestro país. No queremos que se siga habiendo un sector donde solamente generamos conflicto o combate. Desde aquí también hemos adquirido conocimientos, hemos recibido transferencia de tecnología y es una nueva visión, es la visión positiva, es la visión para demostrar que también tenemos beneficios para toda la sociedad. Esta pregunta me gustó mucho. Otra pregunta, ADA-SANH22 pregunta, ¿qué modelo de ciencia y tecnología utilizamos en el país? Ya, digamos, lo hemos hablado durante 50 años de guerra, hemos adquirido conocimientos, para ser más exactos, 52 años de guerra. Lo que queremos y hemos venido haciendo y pues ahora lo vamos a y nos vamos a concentrar más, es que todo este conocimiento se refleje en nuevos desarrollos. Queremos también abrirnos, abrirnos al sector privado, abrirnos a la industria privada, abrirnos a la academia, a las universidades, para que ellos sean quienes desarrollen e industrialicen el conocimiento que tenemos dentro de las fuerzas. ¿Cuáles son los convenios internacionales que tenemos para impulsar la ciencia y la tecnología? Bueno, nosotros tenemos varios convenios y hemos recibido cooperación de países como España, Estados Unidos, Chile, Corea, Turquía y ahora estamos esperando una visita industrial y tecnológica con Italia para también suscribir un convenio de cooperación con el Ministerio de Defensa de Italia en términos de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. La otra pregunta la hace arroba la investigación 66. y nos dice, nos pregunta si existe otro tipo de cooperación para impulsar la ciencia y la tecnología en el sector defensa. Bueno, precisamente nos acaban de preguntar de qué tipo de cooperación hemos recibido con otros países, tenemos convenios de cooperación con muchos países, pero también tenemos la figura de offset que es la compensación social industrial para la defensa donde recibimos recursos por la compra de equipos y sistemas de defensa para la transferencia de conocimiento y de tecnología. Entonces, digamos que la figura de offset es otro mecanismo para apoyar los desarrollos en ciencia y tecnología. bueno, ya tenemos otras preguntas son preguntas que se repiten entonces, digamos ya quisiera terminar con este hangout de nuevo muchas gracias a todos bienvenidos a nuestro foro les repito el foro va a ser miércoles de la próxima semana ya es la próxima semana del miércoles 30 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde están todos bienvenidos la asistencia no tiene ningún costo y vamos a tener sorpresas y presentaciones de los primeros de los comandantes de las fuerzas militares de primera mano así que bienvenidos y los esperamos en Corferias bueno, quisiera terminar para mayor información tenemos el teléfono 315-0111 en la extensión 4229 si tienen alguna pregunta y ya creamos un hashtag si alguien quiere hacer alguna publicación en las redes sociales tenemos el hashtag CTEICOL que quiere decir Ciencia, Tecnología e Innovación Colombia hashtag CTEICOL bienvenidos al cuarto foro de Ciencia y Tecnología Retos y Oportunidades del sector Seguridad y Defensa chao